Somos conscientes de que todo, absolutamente todo, está conectado. Expo Dubai 2020, Isa y tú no son la excepción. Déjame contarte por qué. Este evento reunirá a 192 países que llevarán lo mejor que tienen para ofrecer al mundo. Acá es donde nos conectamos, en un gran propósito. Inspirar el futuro juntos. Expo Dubai se concentrará en tres temas fundamentales. Uno, sostenibilidad. Dos, movilidad. Tres, oportunidad. Tres pilares fundamentales para seguir creando conexiones vitales en toda la región. Descubramos que en cada uno de nosotros está el cambio que deseamos para el mundo. Inspiremos y promovamos un cambio positivo para las generaciones de hoy y de mañana. Creemos conexiones que inspiren el futuro juntos. ¿Nos acompañas a descubrir Expo Dubai 2020? Síguenos en nuestras redes sociales y conoce la Expo desde adentro.